Tengo la esperanza de que no me voy a morir Encuentro las escaleras que llevan Al nivel superior del puente, vale Esta vez si podéis ver el... ¡Eeeel! Muy buenas a todos, soy PhilCyagle Y bueno, ¿qué tal es? Estamos aquí en el capítulo 6 de Fear 3 Y estaréis notando un montón de cosas distintas Lo primero de todo es que me he pillado una cámara HD Para que podáis ver con mejor definición Lo grotesco que soy Y también veréis que detrás mía no hay fondo Es como, oh, y encima tengo la camiseta verde Así que puedo flotar un poco Puedo flotar un poco en la pantalla Porque justo acabo de hacer un directo Y me he puesto aquí atrás un croma Estaréis viendo la sombra de mi brazo por aquí Así que, como ya lo tenía puesto Pues he decidido dejarlo Ya que voy a grabar el capítulo Así quedará un poco mejor Voy a disminuirme un poco la cámara Para que me veáis tan gigantesco Que si no creo que os vais a asustar más que por el juego por mí Y nada, vamos a empezar el capítulo Voy a aquí a ponerme nueva partida Vamos a reanudar la partida por donde llevamos Y vamos a ver qué tal nos sale Es decir que No podré tener el croma todos los capítulos Esto es solamente algo ocasional Porque justo ahora lo tengo puesto Porque ocupa mucho sitio Y no lo voy a dejar para siempre Está claro Y vamos a ver qué tal sale Cuanto más claro, más riesgo Más crece la desconfianza entre los hermanos Joder, voy a bajarme el volumen A ver A ver Ah, ahí baja También llevo mi camiseta de Sonic Así que Aquí ahora mismo Podréis ver la parte Como en los viejos tiempos, hermano Acabamos sin intimidad Con ganas de arrancarnos la cabeza Puntuamente Joder Que amor entre hermanos Muy bien Muy bueno eso Rata en una jaula Rata en una jaula Diferencia de opiniones Otra vez Otra vez la familia Ha vuelto Vale Ahora es cuando otro Empiece a joderse Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tendría que haberle dado alto Vale, vale, vale Aquí está pasando algo raro Vale, vale Es que me había ido de la pantalla Y se había empezado a lagar Vale, lo siento Culpa mía Culpa mía Vale Hijo de puta Como se lo recuerda Cada Cada 2x3 Que le mató Le amenaza Y se lo restriega Por la cara encima Dios mío Primero nos salva En el capítulo anterior Recordad que Final del capítulo anterior Es él salvándonos Y ahora ya nos amenaza Con matarnos Muy bien Vale Vale, venga Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez la cabrona esta Con... Eh, que me aplasta eso Vale Lo primero de todo Es que como tengo O sea, ahora mismo Es que me he hecho Un poco de cambio de todo Y me he cambiado el ratón Así que voy a ponerme El control del Del cuchillo En el ratón de nuevo Que no lo tenía La última vez Vale, ya puedo acuchillar Así que vamos para adelante La verdad es que Se ve bastante bien La maldita Pantalla El maldito croma Eh, lo único malo Vale, me acabo de dar cuenta De que Si sale algún mensaje No me vais a... No vais a poder leerlo Así que no sé qué hacer Voy a ver Aquí más o menos Creo que será La parte en la que puedo Eh, vale, sí Voy a dejarme aquí Voy a quedarme aquí metido Por si sale algún mensaje Que podáis leerlo No creo que os importe mucho Que tenga una cabeza flotante Vale, ahí Objetivo Ábrete camino A través de los vagones Del tren Voy a subirme un poco Un poquito más Eh, ahí Y ya creo que no No molestará nada Ok Vamos a ver Tengo que Ir por los vagones del tren Para llegar hasta el final Uh Hemos escapado de la quema No estamos solos aquí abajo De la quema Ni que fuese una quema de brujas Como En los viejos tiempos Vale, venga Pues nada No veo nada en plan de Paranormal ni nada No veo nada para hacer vínculos Aquí Se ve yo que entre tantos cadáveres Tenía que haber algo Ok Nada Vale ¡Ey! El típico bicho De los vagones ¿Puedo cortar un brazo? Que tengo hambre ¿Por qué me miras con esa cara? ¡Y bebé! ¡Y bebé! Ya, vale Se me ha ido un poco la olla Con el carrito Es que son las Cinco y media de la mañana No he tenido otra hora Para grabar esto No podría haberlo grabado Un poco más temprano Con menos acojones No tengo que grabarlo A las cinco y media de la mañana Una mano ahí ¡Eh! Ahí alguien está disparando Otro vínculo paranormal El tío está tan a gusto Ahí tumbado Mientras nosotros estamos aquí Lidiando con Dos mierdas estos Mira, ahí se han comido uno La mano esta Me acojona y todo Cuando no me la espero Nada por aquí Estoy escuchando un bicho ¿Veis? Escucha un bicho Y vale Ya dejando de disparar ¡Que se lo traga! Vale, venga Ya tengo Ya tengo arma ¿Qué se lo está tragando? ¿Qué se lo lleva? Vamos a ver No me hagas perseguirte Mira, otro Vínculo paranormal No me hagas perseguirte Porque Cada vez me da más intriga Ver lo que es Y cuando lo ve Me voy a cagar O me va a saltar encima Por aquí no podemos entrar Porque Es muy escueto Vamos a meternos por aquí entonces Por aquí ¡Uf! Que eran cuervos Me cago en la puta ¡Eh! ¡Que esto se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Ay! ¡Uh! Que se sigue cayendo Vale Va a salir el bicho Va a salir el bicho Va a salir No Ha salido un ¡Eh! Pero mira Ahí está el bicho Joder ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Quiero verlo Además que tengo que desperdiciar una Una mierda de estas Así que me da igual Ah pues mira No ha hecho nada Solamente se ha montado encima Y lo ha roto Ok Muy bien Parece que es muy peligroso el bicho ese Como para Tener el poder La fuerza Del mundo Y del universo Como para Romper un helicóptero No mola Tener que enfrentarse Algo que puede Con helicópteros Yo no creo que pueda Fácilmente contra un helicóptero Pero ese bicho sí Sin armas Con sus propias manos Y el fuego que le sale de Del cuerpo O de otras partes Munición Muy típico Y vamos a ver ¡Eh! ¡Hijo de puta! Déjame en paz ¿Vas a venirme aquí de la nada? Y de repente ya Me vienes con una escopeta ¡Eh! Vamos a Cubrirnos un poco Vamos a intentar Dar siempre en la cabeza Ya sabéis Lo de los desafíos y tal Vale ¡Uy! Nos va a reventar mucho No pasa nada Me sale como Es para cambiar Pero en realidad Solo tengo un arma Así que no tengo que cambiarla Pues nada Vale Fuera Vamos a No, no No tenía esto cargado al máximo Así que no lo quiero desperdiciar Ahí Venga A ver a este No Es justo Se ha cubierto También es que quiero Quedarme también Bastante tiempo Acampado para el desafío Venga, se me ha dado la cabeza Ahí, perfecto Ha liquidado toda la patrulla Envídate de refuerzos Ha liquidado toda la patrulla Lo siento Me he cargado todos tus amigos ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al no tener amigos? ¿Qué se siente al estar muerto? Dime qué se siente, por favor Otra contracción Ala, ala Más fuerte ahí ¿Te has quedado gusto Después de ese grito? Eh, ¿qué has soltado este? He soltado el rifle de asalto Este tan bueno Pero es que no vamos a tener munición de él Y paso de ir sin munición ¿Había algo distinto por esta escalera? No, no había nada Simplemente menos munición De la que podríamos haber llegado A tomar desde la otra Así que seguimos para adelante Hoy estoy como más Animado Con más ganas de Este capítulo de fiar No me voy a morir Vale Uff Este capítulo No sé Tengo la esperanza de que no me voy a morir Encuentro las escaleras que llevan Al nivel superior del puente Vale Esta vez sí podéis ver Él 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 Podéis ver él El objetivo Vale, vale Lo he matado Vale, pensaba que iba Ah, tendría que haberlo desperdiciado Ya que estaba Pensaba que iba a tardar más en matarlo Pues mira Lo he matado fácilmente Y no sé si dio un disparo en la cabeza Supongo Uff Uff Dime que por ahora ¡No! ¡Joder! Me recuerdan mucho a... Ah, ¿cómo se llamaban? No recuerdo ahora mismo el nombre Los bichos estos del metro No recuerdo ahora mismo el nombre Pero eran Eran muy parecidos a estos Se movían Por así decirlo A cuatro patas Y se te saltaban encima Un cuanto menos te lo esperabas Eran como ratas mutantes Bueno Eso es otro juego Vamos a hablar de De este Ahora mismo estamos en... Ahora mismo no estamos en metro Vamos a coger la escopeta Para enfrentarnos a estos bichitos No me lo esperaba detrás mía Eran Salen de la nada Tío Me cago en la puta Uff Mmm Otro De esto Vamos a desperdiciar Una cámara lenta Para así Conseguir el Maldito desafío este El truco está en los reflejos Alcanza 60 segundos En cámara lenta Mira Pues también podemos conseguir ese Vamos a Matarlo No Iba a matarlo con el subfusil Ya que estaba lejos Pero se acerca muy rápidamente Así que mejor vamos a Mejor vamos a dejar Fuera la escopeta Ir cogiendo munición En cuanto podamos Porque los cabrones estos Se te abalanzan encima En cuanto menos te lo esperas Cabrones Joder de puta Mira ahí hay uno por ejemplo Ahí perfecto Perfecto Munición de esto Ok Y de escopeta Ok Bicho Feo Muere Por favor Joder cuántas Putas mierdas de balas de escopeta Voy a tener que gastarte en la cara Para Que te mueras Vamos a desperdiciar otra Vez La cámara lenta Para el desafío Ok Y Derrocha 2-3 Che Jeje Bueno derrachador 3-3 No derrachador 3-3 Soy Gilipollas A veces Gilipollas Pero aquí hay muchos pichos Yo soy gilipollas Pero ellos son Más listos parece Uff En verdad eso sería Evidente Si yo soy gilipollas Yo tengo que ser Un poco más listos A no ser que sean más Que gilipollas Pero es muy difícil Ser más que gilipollas Yo y mis reflexiones Jejeje Vale Vamos por aquí A ver si hay algo Hay algo por aquí Dime que Mmm Hay una pistola Puede ser muy inútil Digo muy útil Digo muy inútil No es verdad Vale Subfusil Más munición No Pensaba que por aquí Habría un vínculo paranormal O algo Pero eran solamente Bichos de mierda Esto sin munición Inútil De subfusil Que no necesito Por ahora A lo mejor luego Me quedo sin munición Y me como las palabras Como mis propias palabras Como Un Iluso que soy Soy un iluso Y me estoy insultando mucho Empiezo con lo de grotesco Luego lo de gilipollas Luego lo de iluso Aunque con lo de iluso Alcina estaría Orgullosa de mí Vale ¿Cómo era la frase Esa que tenía Hacía Llego mucho sin Sin jugar con ella Desde la serie De estos esparta Seguir disparando O Bienvenido sea tu ataque Iluso Esa era la frase Vale Venga Este tengo bastante buena memoria Ahí sí Algo Algo positivo Que he dicho de mí Bien Vamos progresando No Vínculo paranormal Bien Cada vez me estoy volviendo Un poco más bueno En esto de Encontrar los vínculos paranormales Llevaba mucho tiempo Sin jugar juegos De estos típicos De Puzzles Y de cosas ocultas Así que me había vuelto Un poco manco En esto de Encontrar secretos Pero ahí mira Esta vez En el anterior capítulo Encontré todos los Vínculos Y en este Por ahora he encontrado bastantes Mira por aquí se va He encontrado la salida Bien Ok vamos a ver Vamos a ver que tal Por cierto Ponedme en los comentarios Si vais por aquí Que tal se ve Tanto la nueva cámara Como Como si se ve bien Lo de Lo de la pantalla verde No voy a poder Usarla siempre Porque esto es solamente Algo ocasional Algo que ahora mismo Tengo aquí montado Y que puedo Y que puedo poneros Pero normalmente No lo voy a poder poner Por Por evidentes razones Es Una pantalla verde Que Ay mira Ahí está El Invocador Así que voy a Hacer toda la munición De su fusil Y cambiármelo Es una pantalla verde Que ocupa Prácticamente Una gran parte De mi salón Bueno de mi salón Del salón De mi casa Donde Hago vida Y claro En medio del salón No voy a poder tener Algo Tan grande Mi familia No estaría conforme De dejar esto Aquí en medio No podría Ni siquiera Somarse al salón Al salón Al balcón El balcón está Justo en la parte Detrás del croma Que tengo puesto Ahora mismo Y esto Lo va demasiado Como para que Pueda dejarlo ahí Uff Ahí casi me muero Me cago en la puta No Venga ya ¿Por qué me asomo? Que soy gilipollas No, no, no Que me revienta Me revienta Me revienta con la escopeta Me revienta Uff Casi me revienta El cabrón Me había confiado Vale Aquí hay otro Vale A chuparla Cabrón Joder Carnicero Bien No voy a venir Bien para más adelante Así que puedo gastarla Eh Munición de escopeta En el tío En vez de En los enemigos Ah, ay, ay, ay Joder ¿Qué cojones? ¿Qué? Hostia He conseguido Hostia He conseguido los 60 segundos En cámara lenta Me han dado La La habilidad Bueno, la habilidad El nivel extra Y se me ha recuperado Todo Todo el ¿Cómo se dice? Toda la cámara lenta Me cago en la puta Que bien Aquí me han mandado Asesino Más vida Vale Podemos Desperdiciar La escopeta Contra este tío Tenemos más vida Tenemos la Cámara lenta Al máximo Esto es la polla Vamos a darle En la cabeza A estos tipos Para El Desafío De los tiros En la cabeza Vale Ok Estándar 15 de 25 Con SMG Vale Genial Genial Y este tío Ya está medio muerto Ya no tiene Ni el escudo Este de mierda Vale Lo matamos Y todo Lo matamos Y todo Con la escopeta Desde lejos Oh Lo hemos reventado Genial 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 Lo hemos reventado Uff Vamos a abrir Un poco de esta gente Y ahora salimos Y le reventamos Bien Uno menos Más terreno Vale Genial Ok Uff Ya podemos deshacernos De la escopeta Ya que le hemos gastado Toda la munición posible Y esta gente ha soltado Munición del fusil de asalto Este Bastante guay Vamos a coger Toda la munición posible Del fusil este de asalto Es que es un fusil Que mata prácticamente De una ráfaga en la cabeza Con el cionista de basura Vale Encima he conseguido Otro desafío Vale Esto está empezando A ir un poco mejor Aunque se me está empezando A ver un poco más La cámara Un segundo Vale Todo solucionado Vamos a seguir Para adelante Bueno Antes de nada Voy a mirar Si me he dejado Algo atrás No sé Si se podría saltar Por allí Vamos a intentarlo Porque el tío Se iba por allí Oh Mira más munición Vale Perfecto Nos habíamos dejado Un poco de munición detrás Así que nos ha venido bien El dar la vuelta Vale Uy Encima más munición aún Pum Vale No Otro no Tío Otro puto invocador Fásico No Ok Vamos a bajar entonces Objetivo Consigo una armadura robótica Oh Vale Al fin podemos usar de nuevo Un robot Eso va a venir bien ¿Por qué me dice Hijo de puta Si no le he hecho nada? Se ha explotado un barril solo Y me ha llamado Hijo de puta ¿O qué? Esto es la polla Venga ¿Qué pasa? Ya no tienes más gente Aquí en echarme ¿Eh? Cabrón Pum Uff Hostia Nos ha soltado el rayito Láser este No sé si llevamos Lo de las muertes Con subfusil Pero la verdad Es que me suda Toda la polla Estoy hasta los huevos Del subfusil Y de los invocadores Fásicos Y de toda la polla Vale Parece que podemos Si podemos usar el robot Oh Un vínculo paranormal Encima Seguramente habré cortado Esta parte Porque es que se ha llevado Como una media hora Tirándome gente Tirándome gente Tirándome gente Y en el momento En el que avanzaba Para matarle Me empezaba a salir gente Por detrás No lo soporto A veces Este tipo de enemigos Que no te paran De soltar gente No lo soporto Vale ¿Cómo me meto por detrás? Vale Por detrás A ver como son los robots En este juego Vale Va por Va por calor el arma Parece que tengo munición infinita Pero se me recalienta Y cuando se me recalienta Del todo Vale Seguramente cuando se me recalienta Del todo Tarde media hora En desrecalentarse Vamos a romper eso Antes de nada Por si las moscas Y tenemos el 100 Ahí abajo Que se da la vida Eh Cuando le damos a saltar Hacemos una nova Vale Y si nos agachamos O intentamos O le damos a la Q No, no haremos nada más Espérate Justo Veis ahí atrás Los medidores No tengo ningún sitio Donde pueda poner Ah Un segundo Vale Creo Y digo Creo que aquí no estorba a nadie Vale Vamos a ver si De repente nos sale ahí Otro letrero Que justo se ponga ahí Vale Y tenemos misiles Lo que no sé es como lanzarlos Ni como Hacer nada Ah Con el botón de El centro Del ratón Damos un golpe No creo que lo llegue a usar mucho Y con el botón derecho No hacemos nada Eh No sé con qué Botones En plan de Vale Con la G Lanzamos los misiles Ok Muy bien Ah Se nos regeneran los misiles Oh Cuerpo a cuerpo Aplastamos las barreras Vale Y con la G Lanzamos los misiles Que Supuestamente Se nos regenerarían Y como saltamos Esto Como pasamos por aquí Supongo Tenemos que dar la vuelta Y supuestamente Esto es Aligerar El paso Yendo con el Robot Pues vamos muy lento Vale Esa barrera La que tengo que romper Joder Que puta velocidad Tío Aligera el paso Coge el robot Para aligerar el paso Se ve Vamos a ver La velocidad que llevamos Con el maldito robot Seguramente lo que pasa Es que ahora nos van a salir Un montón de enemigos Supongo Vale Por ejemplo Esos Misil pa' ti Y pa' ti Y pa' todo el mundo Y misil pa' vosotros Todos Merecéis los misiles Y no me hacéis daño Hijo de puta Espérate Que el Robot este O sea el robot El coche ese Si puede hacerme daño Vale Nada No he dicho nada Y te voy a Fijar un poco De puta madre Tiene un lanzamisiles El tío O era cosa mía Vale ¿Dónde está? Este culón Ahí Vale Tenemos ahí un 100 Que eso creo que será El El de este El El De nuestra vida O no sé si será La La línea esta Del cuerpo Vale No no La línea del cuerpo Creo que será como El escudo o algo Porque se ha ido Recargando poco a poco Matanza Mata a 20 amigos Con una AR o ARM Sin que te eliminen Vale Vale Se hace Se hace Se hace fácilmente Si me ponéis 20 personas ahí La mato Un helicóptero va a ser un poco más difícil Pero bueno Se puede intentar Se puede intentar Vale Vale Voy a cubrirme un poco A ver si se me regenera La especie de armadura esta No No me va a dejar Que se me No 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 Peligro 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 Me va a quitar la armadura Vale vale Me lo he cargado Me lo he cargado No 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 Me lo he cargado O eso era un Un minion ¿Era un tío O era El helicóptero? Creo que me lo he cargado Vale ya se me regenera Vale ya se me regenera Uff Ok No se si tendrá más control Supongo que lo del 100% Será nuestra vida Y lo de Ahí será el escudo Pero seguramente Y digo seguramente Cuando Si nos pasamos esto Sin el robot Como hay aquí un montón De coberturas y tal Y cual Seguro haya Vínculos paranormales Que con el robot No podemos coger Estoy segurísimo Pero super seguro Cuando nos fijan En plan Cuando nos lanzan un láser Y tal No es nada bueno No 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 Otra armadura robótica Dos armaduras robóticas Vale vale Vamos a lanzarle Todos los misiles Vale vale Se me calienta esto Ok Misiles para ti Misiles para ti Vale Vale A ver si Se esconden las Cabronas Cobardes Salid aquí Enfrentaos Con un par de hombres Que sois hombres O gallinas Se ve que sois gallinas Vale Misiles para ti Misiles para ti Ahí 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 Se va a recalentar Se me va a recalentar No pero Me lo cargo Antes de que se caliente No no Peligro 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 Que cojones No me lo he cargado Si Estás Estás en las últimas No 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 Crítico Crítico no Crítico no Crítico no En las últimas estaba Uff Vale Por poco no me rompo Parece Aunque entonces Lo del 100 Eso que será No tengo ni idea A lo mejor tenemos Un turbo o algo Y no sé Activarlo Si le doy al tap Puedo ver los Desafíos La agresión Y lo paranormal Eso no lo sabía Hasta ahora Fíjate Y estamos Vale Y también podemos ver El progreso del nivel Mira pues Que bien No tío Otro Robot de estos No Todos los robots Para ti O sea todos los robots Todos los misiles Para ti Uff También nos faltaría Stand Ostras Nos faltaba matar A uno con la Mierda de subfusil Luego intentaré matar A uno con el subfusil No 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 Que nos lanzamisiles A él también Espero encontrar Mucho fusil En el suelo Si no me voy a enfadar Mucho Vale Una menos ¿Cuánto me faltan? Vale Me faltaba solamente Matar a uno más Y ya lo tenía ¿Podré bajarme De este? Si me puedo bajar Voy a buscar Si alguno de estos Tiene un lanzamisiles Porque parece que Tienen lanzamisiles Los cabrones A ver Si Tienen lanzamisiles Oh dios mío Espérate Me la suda El maldito desafío De Del fusil de asalto Tengo un puto lanzamisiles ¿Cuánta munición tengo? ¿No sale la munición o qué? ¿No me sale la munición ni nada? A ver Voy a disparar No me sale la munición que tengo Bueno pues seguiré con el Mierda este de mientras Entonces Qué divertido Divertido El maldito robot este Vale 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 Camión blindado Me cago en la puta No No Ah vale Camión blindado a la mierda Me cago en la puta Con el Maldito Robot este En la polla Que lento nos movemos Y supuestamente tenemos prisa Por hacer algo Por entretener a la tía esta Vale 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 Eso nos va a reventar Silpa a vosotros Es divertido pero Esta parte en concreta Es muy lenta Y vale vale Ya decía yo que iba a venir algo Y justo se nos ha puesto encima Silpa a ti Dos helicópteros Cómo nos encargamos de esto ahora Vale no Revientan Revientan Claramente Uh se sobrecalenta esto Fijado Misil pa' ti Misil pa' ti Rómpete 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 Vale Uno roto Uno parece que está roto Pulsa que para activar los escudos Pero si no me sale nada Espérate Que tengo O sea el 100% ese parece que son de los escudos Pero no tengo Configurado un botón para eso O que No tenía configurado ningún botón para el escudo Por eso por mucho que pulsase teclas No me salía nada Así que el 100% ese Es un escudo Y parece que todas las teclas están utilizadas Que coño pasa aquí Vale Si que era un escudo Me cago en la puta Si que era un maldito escudo Le damos al botón ese Que tengamos que darle Depende de cual tengáis puesto Yo no tenía puesto ninguno Y activamos un escudo Pero ya es muy tarde Para saberlo Uy, uy, uy Casi me revienta el último momento Joder Y yo ¿Para qué será ese 100? ¿Para qué será ese 100? He pulsado todos los botones Y no pasa nada Y es un escudo Pero no tenía una tecla asignada Gracias por avisarme Que tienes un lanzamisiles Me sirve de ayuda Y tal ¿Puedo romperlo? ¿El misil? ¿En el aire? Nada, ni de coña Espérate Me voy a bajar para Matarlo con el lanzamisiles Y conseguir más munición de él ¡Chúpala! Gracias Esto ha sido guay Aquí parece que... Ah, no, vale Es otro robot Pero es un robot Inactivo Creo que podríamos llegar a utilizarlo Si se diese el caso Si tuviésemos este roto Pero como somos Pros No se nos ha roto Vale, dime que esto se puede romper Volaría bastante Sí, se puede romper Bueno ¡Eh! ¡Cabrón! Este No lo había visto Vale Vamos a pasar un poco de él ¡Oh! Doble nada Sí, los segundos en cámara lenta Vale Fantástico Vale Nos quedaba Sí, nos quedaba una muerte con su fusil Vamos a matar al tío este Perfecto ¡Oh! Mejor no lo podríamos haber hecho Solo nos queda entonces Eh... Matar con el goliath Matar con el fusil de asalto este Guay Pero que ya no tengo puesto Porque me he cogido el goliath Y... Y algunas otras cosas más Pero eso ya lo iremos haciendo más adelante Vale Ahí hay alguien Hay dos personas juntas Porque si hay dos personas juntas Los mato con... ¡Ahí estamos! Con el goliath Vale Antes dijeron algo de una armadura pesada Creo Escudo Me encanta Ataque inminente Ataque inminente ¡Pum! Me gusta Me gusta Me gusta Lo de las barreras ¡Oh! ¿Qué coño? Dios, Dios ¿No podemos retroceder Lo que pasa aquí? Vale Es un tío como nosotros Lleva escudo y todo Escudo Yo me pongo también Lo chupas ¿Qué pasa ahora, eh? No tengo granadas ahora mismo O sea Misiles Nosotros somos mejor que él No, 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 no No somos mejor que él No somos mejor que él No, 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 no Creo que se han recuperado el escudo A tiempo Vale, sí, lo hemos roto ya Pensaba que no lo había roto Voy a ponerme el escudo Voy a ponerme el escudo Uf Qué límite Qué límite Estoy muy al límite Vale Con el Mierda, este está ya por romperse Y no quiero que me explote Porque estoy viendo que me va a explotar Me voy a bajar para Ver si puedo matarlo con el láser Y ya está Aquí Debe estar arriba Muere, cabrón Reventa de la cabeza Reventa de la cabeza Sé que puedes Vale Vínculo paranormal ¿Veis? Sabía que se bajaba del maldito Robot iba a encontrarme más vínculos paranormales Ocho Seguramente haya una muñeca más de alma y... Y algo más Y como no hemos cargado al... Al robot este Seguramente ya no nos salga nada más En un robot exactamente igual que nosotros Así que seguramente eso No encontramos nada más Así que voy a seguir para adelante De forma normal Sin el robot Y así ya de paso Nos hacemos el puntero láser también ¿Ya se ha acabado aquí? Se me ha hecho corto ¡Pum! Nos ha reventado encima Esta tía va... Va a dar a luz parece Dentro de poco ¡Ey! El puto bicho Vale Se nos va a caer encima Vale, muy bien ¿Por qué el... El agua es sangre? ¿Por qué? Se me va a caer... ¡Muévete cabrón! ¿Sabes nadar o qué? Uf Vale, ya decía yo Si esto forma parte de tu plan Yo diría que todo va a las mil maravillas ¿Por qué grita él también? Has desbloqueado a Fettel para esta misión Vale Asesino Hijo preferido Mejor marca Vale Paranormal 8 Agresión y táctica 5 Aptitud 3 Y vamos a ver Bueno, aunque ya más o menos sé Los desafíos que he ido consiguiendo Hemos conseguido 8 Paranormales de 10 Que deberían Haber habido por el mapa Y los que nos han ido faltando Han sido tanto el del... Me lo sé de memoria y todo Me han faltado el fusil de asalto El de... Puntero láser Matar a 30 En cámara lenta Y ya lo demás son de munición y todas esas mierdas A ver, a ver si me lo he aprendido bien Ah, y los disparos de la cabeza Las 30 muertas en cámara lenta El fusil de asalto El puntero láser Ah, bueno, también la porreo y la granada Pero es que apenas las uso Y bueno Ha estado bastante bien, supongo, ¿no? Ha sido un capítulo bastante movidito No ha habido nada de sustos Ha sido prácticamente como en el anterior Que apenas hubo sustos Aunque en el anterior Estaba el bicho S Toca pelotas En este han estado los reptadores Por así decirlo Y hemos usado el robot al fin Que en el anterior no pudimos usarlo Aunque este parecía un robot distinto Al anterior O sea, parece que hay dos tipos de robots Los pequeños y los grandes Hemos cogido los grandes Así que nada Esto ha sido todo Bueno, voy a... Ya que estamos despidiendo esto Voy a... Cogerme la cam Y voy a... Ahí ponerme Macro Tech Home Mmm... Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Podéis darle like Comentar si tenéis alguna sugerencia Y suscribiros para más Que tengáis un buen día Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!